Si has hecho clic en este vídeo, es que este tema te interesa. Si has hecho clic en este canal, es que tienes un dron y créeme, tienes una ventaja enorme sobre un montón de gente que te rodea. No es poner esa ventaja a tu hijo, a tu sobrino, a tu sobrina, a tu nieto, a quien sea. Créeme, puede llegar a ser un crimen. Dejarme que os cuente un poco más. A estas alturas no tengo que convencerte cuál es la ventaja de estar rodeado de drones. No tengo que convencerte cuál es el futuro de esta industria. No tengo que convencerte cuál es el increíble crecimiento y utilidades que hay ahora mismo ahí fuera. Ya lo sabes de sobra tan bien como yo. ¿Y no crees que sería una buena idea darle esa ventaja a cualquier pequeño que te rodea? Sin duda le estarías dando una posibilidad única comparado con un montón de niños que le rodean. Y quién sabe, puede ser una antes y un después para su carrera. Este asunto ha estado rondándome por mi cabeza durante un montón de tiempo. Y he decidido hacer un vídeo con lo que ha sido mi propia experiencia de enseñar a mi propio hijo lo que es manejar y utilizar un dron. Creo que te va a gustar. Y créeme, aparte de ser tremendamente útil para un montón de gente y potencialmente futuras generaciones, no solo sirve para niños, sirve para personas mayores, para personas que no se le da bien este mundo y un montón de cosas más. ¡Gracias! 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 Cuando llegamos a la localización perfecta para esto, puse el modo principiante. Allí no había nadie alrededor que nos molestara y le hice una pregunta. Le dije, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres aprender a volar o quieres aprender a hacer un buen vídeo? Obviamente no tenía la menor idea, pero dado que la mayoría de niños entre 9, 11, 12 años están rodeados de tecnología y para ellos todo es súper intuitivo, realmente lo único que quería es coger el control remoto y empezar a manejarlo. Creo que lo más importante que debe tener un niño a la hora de aprender es despertarle la curiosidad. En el momento que tiene curiosidad, todo lo demás se adquiere de manera inmediata. Y créeme, con los drones eso ya lo tienes bajo el brazo. Así que nos fuimos a este lugar y simplemente le di el control remoto. Decidí no ponerle ningún tipo de ritmo ni nada, simplemente que aprendiera a su manera. Y créeme que te sorprenderá la facilidad con la que empiezan a básicamente entender cuál es el movimiento principal de los drones y cómo manejarlo simplemente mirándolo sin tener que mirar al control remoto. Hay que decirse, volando en tercera persona. Así que, llegado a este punto, le dije las cosas esenciales. Primero, vuela lento. Vuela lo más despacio que puedas y así acabarás con un buen clic. Después, vuela hacia atrás. Si vuelas hacia atrás, siempre estarás revelando objetos. Nunca sabes qué es lo que va a aparecer y algo se va a meter en tu escena y va a producir algo que es agradable a la vista. Después, siempre intenta tener un objeto de referencia, alguien al que puedas seguir. Eso siempre va a marcar un sentido a la imagen o al clip que estés grabando. Como no teníamos nada en aquel sitio donde estábamos, simplemente me puse yo a correr y le dije que me siguiera y me tratara de tener en el cuadro la mayor parte de tiempo posible. Y esto me lleva al punto número dos, que debe tener algo para que se aprenda de manera fácil y sencilla. Y es que tiene que ser divertido. En el momento que es divertido, ya parece que es algo que viene de manera natural. Y como con los drones y el hecho de seguirme era algo muy parecido a cualquier videojuego, ya tenía el segundo componente bajo la espalda. También estuvimos hablando de nociones básicas de composición, de cómo usar la regla de los tercios. DJI permite poner en los drones las guías para seguir esta norma, además de guías adicionales. Aún así, tenlo en cuenta. Siempre trata de decirles que estén en la intersección de cualquier imagen el objeto de interés. De esta manera también conseguirá algo muy agradable de ver. Pero créeme, todo esto va a ser muy rápido. En cuestión de minutos va a estar ahí. Va a llegar de manera inmediata, de manera natural. Probablemente no consuma ni una batería para llegar a ese punto. Así que dale algún reto, algo que le parezca interesante. Y lo que yo he aprendido, que es de lo que más les divierte, es usar los modos inteligentes de vuelo. Sobre todo, los quick shots. Enséñale cómo se hace un droni. Enséñale cómo se hace un rocket, un boomerang. Este tipo de cosas. Eso le va a parecer divertido. Le va a suponer un reto. Les va a creer... Van a querer tener ese vídeo para luego compartirlo después. Créeme que en ese momento van a querer repetir. Hacer otra vez un tipo de vuelo igual. Créeme que en ese momento van a querer repetir. Créeme que en ese momento van a querer repetir. Pero, seamos sinceros. Es más que probable que un niño entre 9 y 12 años, 13 años, no tenga el menor interés en volver a querer hacer vídeos. Si se encuentra ese dron al alcance de las manos, probablemente pida volarlo, pero no es algo que le nazca de manera natural. Así que creo que es mucho más interesante exponerles al mundo de los drones en primera persona. Esto sí que les va a parecer un reto, porque volar, hacer acrobacias, es algo que requiere algo de destreza y dado que van a nacer con ella, seguramente les provoque cierta adicción y querer volver a este mundo. Eso, sin lugar a dudas, va a ser objeto de otro futuro vídeo y donde os voy a poner más cuál es mi experiencia. Pero aún así, con un dron como el Mavic 2, invítale a que hagan maniobras más o menos complejas. Intenta que hagan giros, que hagan arcos, créeme. Aunque parezca ridículo, te sorprenderá la facilidad con lo que van a llegar a hacerlo. También, diles cómo llevarlo de un punto A a un punto B. Diles que deben estar siempre a una altitud de 25 metros para no chocar con ningún árbol y que imaginen hacer un AS, un zigzagueo, un rodeo de un árbol para que de alguna manera empiecen a adquirir las habilidades de volar de esta manera. ¿Qué ha sido lo más fácil? Pues, aprender cómo funcionaba. Lo más difícil era hacerlo de verdad. No sé. Pues te ha salido bien, ¿no? Bueno. Mi último gran consejo en esta experiencia es que no marques ningún ritmo. No intentes decir o tener de antemano previsto qué es lo que se debe aprender en un día y qué es lo que se debe aprender en un futuro. Va en un círculo y se queda de altura en un sitio y te sigue grabando en un círculo exacto. La velocidad a la que tú aprendiste es muy diferente a la velocidad a la que ellos aprenden. Déjales que ellos marquen el ritmo. Porque con estas tres cosas, con su velocidad, con su diversión y con su curiosidad, créeme que conseguirás no solo que aprendan, sino que además quieran repetirlo en el futuro. No perdáis la oportunidad. Exponerlos a este mundo es de lo mejor que podéis hacer. Si tenéis uno, ¿qué podéis perder? Simplemente hacer que juegue con él. Bueno, no que juegue. Esto es un juguete un poco caro. Dejarse lo que practique con él, estar con él. Y sabéis que, al final, estos son los tipos de lazos que siempre se recuerdan. Pues nada más. De esta increíble experiencia quería hacer un vídeo. Espero que a muchos de vosotros os haya animado a hacer lo mismo. Créeme, es una experiencia única. De las que probablemente no olvidemos. Ni tanto tú, ni tanto ellos. Así que, aparte de todas las ventajas que os he dicho antes, que obviamente tienen el hecho de enseñarles todo esto, el hecho de crear ya este vínculo, créeme que eso no tiene precio. Pues nada más. Decidme qué os parece todo esto. Decidme si tenéis alguna pregunta. Decidme si queréis ver ese segundo vídeo de ver cómo aprende un niño a manejar un dron FPV. Y por aquí seguiremos un poco más. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.